Oye Mauricio, acuérdate Mauricio Apartamento 3, donde mi vida vivió un tormento Recuerdo aquel ayer, que nunca borra mi pensamiento Apartamento 3, que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel, hizo que todo no pudiera ser Apartamento 3, si un cataclésico te derrumbara Me riera del ayer, por más que todo allí borrara Apartamento 3, si esa maldita muy traicionera Confío en la cantena, que te destruya Apartamento 3 No más acuérdate amigo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Como azumbro, ingrata mujer Apartamento 3, si un cataclésico te derrumbara Me riera del ayer, por más que todo allí borrara Apartamento 3 Apartamento 3 Si esa maldita muy traicionera Confío en la cantena, que te destruya Apartamento 3 Que bonito baila Abrázala 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 Y que sabroso es, es el casado Música Si de veras me quieres, debes tenerme en fe Y olvidar lo que tú eres, oye mujer, te acabaré Porque yo tengo interés, en sacarte de ese infierno Y hacerte que veas lo bueno, oye mujer, te acabaré Porque te quiero, no quiero, que digan que yo no voy a cualquiera Si allá en mi casa tú vives honrada, sin ser cabaletera ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Como dice el licenciado ¡Ey! 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 El domingo fui a buscarte, para vivir en nuestro hogar Pero te encontré embriagada, y me insultabas, sin piedad Me engañaste como a un niño, vive y goza de placer El alcohol es tu destino, oye mujer, te acabaré ¡Eso!